Saludos Terricoladas, aquí estoy con otro vídeo de Spelunky rellenando el diario Y bueno, a ver en el anterior capítulo que hice Pues llegué... ¿A dónde llegué? Y es verdad, para ser gusano podía haber desbloqueado a la piraña grande pero no lo hice Por idiota Y a ver, hoy me toca, me toca, me toca, me toca... ¿Con qué me toca hoy? ¿Con qué me toca? Ah, con el ciclo B ¡Vamos! Me falta poco, ¿vale? Me falta poco para desbloquear el diario Tengo que ganar el juego una partida ahí rica rica Una partida interesante Y por supuesto me quedan todos los atajos que me faltan y los personajes Porque atajos... Atajo, me falta la escopeta Llegar a la... Cueva de hielo y ya está Y ya me faltaría el último Que es lo más jodido A ver Bueno, pero así por el suelo no me fío nada Epa Epa Muy bien Espérate Y si hago esto... Toma Toma ahí, dinerito Uy Epa Oye, hoy me va rápido el ordenador Hoy está todo guay ¡Hostia! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡No! ¡No! ¿Dónde ibas? ¡Boo! ¡Propa! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡MultiKill! ¡A la mierda! ¡Ah! ¡Ah! Sin tocar el suelo ¡Decapados! ¡Ah! ¡No! Demonios, tío ¡Eh! A ver Eh, si me calmo un segundito Igual puedo jugar mejor ¡Ya! ¡Ya! Toma ahí Me llevo la misma Y eso, yo espero que al menos Esta no sea tan tostón Como otras partidas que he hecho Porque admito que algunas Me han llegado a aburrir ¡Oh! ¡Mira que bien! ¡Bueno! No ha estado mal esta primera cueva Pero... Pudo haber sido mejor No sé ¡Uah! ¡Uy, uy, 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 uy! Espera ¿Puedo hacer...? ¡Uah! ¡Ah! No he llegado Casi Casi, pero no No Mejor no Joder ¡Fiebra! ¡Ostras! Había un bicho adentro ¡Y un pimiento! ¡Uah! ¡No! ¡Uah! ¡Uno huele un pimp chat! ¡Uah! ¡Pfff! ¡Que acabo de hacer! Le tira para la derecha Pero ha roto la vasija igual ¡Uey! Qué rico Dinerito rica, rica Uy Espera, espera Vamos a la cabezota Lol, toma el de las vallas para mí Es mía A ver, tira la piedra, por favor Me llevo esto Esto y esto Y no me llega para el último, vale Tengo que acordarme también que me queda aún El, what What Hola, que había una caja ahí Si hombre A ver, tengo el guante Vamos a aprovechar Ya que tengo 18 bombas Ahí Bueno, más cuerdas, ok No he visto ni cofre ni llave Imagino que estará en otro sitio Bueno Oye, la cosa va bien La cosa va de perlas de momento De momento Espero que me salga algo raro Cojones Joder, joder Joder, joder Venga, claro Quita, coño Ey Eh, loco Ah, coño Puta cobra de mierda, tío Me ha hecho un headshot A la mierda Quita, coño What the fuck Ah, activa la trampa Vale, muy bien Eh, no No, no, no Ahí la palmo seguro No, no, no me deja el ídolo Coge el ídolo Nunca es buena idea Nunca es buena idea Coge el ídolo Casi siempre va a suponer Terrorista Ok, muy interesante Y el resto de la puta llave Ey Las gafas Bueno No sé Puede ser útil Pero Mayormente joder Hola, hola, hola Venga Ay Esto Yo paso de explotar eso ya Como la piedra me rebote Me jodo vivo Y muerto Ay Lo he dicho Y la tienda ¿Dónde está la tienda? No me jodas que no había tienda Joder Bueno Voy a llevar Voy a salvar el parrete Mira, el esqueleto estaba vivo Qué cabrón No Necesito la vida Necesito mi vida Mi vida Es importante Pero joder Es que un objeto Coñi Como me salga la pistola de hielo O el teletransportador Que aún me falta Mira, aquí está el cofre Ostras, tío Pokémon legendario A tomar por culo Para abajo Para abajo Para abajo He dicho ¿Mata a la araña? Venga Uy, bueno Que me caigo Eh, son joyas Epa Aire Venga ya A ver Cuidadito Mira que bien Bueno ¿Dónde está la llave? ¿Dónde está la puta llave, tío? Bueno, vamos a rotinero Mira Para abajo Eh, me faltaría El guante Tal vez ¿Dónde está la llave? ¿Verdad? Míralo Hay la misma Si es que lo sabía Está arriba No podía estar en otro lado, ¿verdad? ¡Ah! ¿Pero qué dices? Se ha tirado ahí A lo tonto Joder No, esto hace broma A la mierda Ahí Vale Mira que bien Yapa Vale Tengo llave Deja ahí Ya tengo el ojo Oye, yay Lo siento Manfredo No puedo hacerte No puedo salvarte Tengo que abandonarte Pero no quiero Joder Pero mucho me sale Manfredo ¿Por qué no me sale otro? Ay, ay, ay Ay, la mao ¿Por qué me haces esto, tío? Puto juego Eh, no No quiero tienda de esbirros What? He tirado la básica en tal Y me Venga ya Venga Adiós Bicho, bicho, bicho Bicho Sí ¡Ah! ¡Sapo! Hola A ver Pero ¿Está de broma? ¡Ah! A ver Cuidado A ver Tengo dos bombas O sea, tengo bombas pegajosas Y tengo un montón El problema es que todo está oscura Y no veo un puto pimiento ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Uy! Mono cabrón ¡Hala! Agüita Vamos a ver ¡Ay! Casi me pincho de lo lindo, eh Vamos a ver ¿Saltas bien? ¿Sapo de mierda? A la mierda ¡Hostia, hostia! ¡Ah! 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 ¡Uy! ¡Ya, eh! Esto y eso ¡Venga ya! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Venga ya! ¡Que no! ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Su puta madre! ¡Venga la mierda! ¡Bum! ¡Ah! ¡Mandado! Abeja reina La realeza Abejificada Muy bien, oye Puede que tenga jalea real pegada a su abdomen ¡Dale, dale! ¡Uf! Vale, ahora cojo esto Jalea real Un éctar delicioso hecha por abejas Apreciado entre los grotones Da cuatro vidas Lo cual me viene perfecto Porque de vida estoy muy jodido ¡Hostia, hostia! ¿Esto qué es? ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Pudas abejas, tío! Que no sé cómo coño se mueven ¿Pero qué? ¿Por qué coges a este? ¿Hay más abejas? ¿Ya se han muerto todas? Mira que... ¿Qué? ¿Por dónde avanzo? ¡Hola! ¡Venga ya! Vale, por ahí ¡Uh! ¡What the fuck! ¡Ah, que hay más! Las oigo zumbar ¡Me cago en diez! ¡Ah, hola! ¡Hola! Mira que bien ¡Vámonos! ¡Joder! ¡Por fin! ¡A ver, espero completo! ¡Hola! 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 ¡Hoy! Provocar y correr ¡Uy! ¡Que no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uf! ¡Quieta! ¡No, no, no! ¡No! ¡Moder! ¿Qué dices? ¿Tan rápido se despierta? Zampado ¡Fui devorado por una planta ganeura ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Qué cojones! ¿Tan rápido despierta? ¡Hostias puñetas! ¡11 minutos! ¡Aumenté esto otra vez! ¡Venga! Yo que sé Hoy tengo Hoy estoy motivado Ahora esta parte me sale buena y el vídeo se alarga ¿No os imagináis? ¡Oh, mierda! A ver si me sale ¡Ah! ¡Ja! ¡Ja! ¡Toma ahí! ¡Uy! ¡Vamos, Manfredo! ¡Ataque! ¡Ah! El karma ¡Ay! ¡Pero qué mola del látigo! Puedes desviar de todo Boomerang La flecha de las cuevas De todo ¡Quieta! ¡Ha volado! ¡Ahí va, Dios! ¡Ya! ¡Vean qué bien! ¡Opa! ¡Ataca, Manfredo! A ver Vamos por aquí Vamos a ver por allá Vale ¡Ya! ¡Vean qué bien! ¡Bueno! Esta tiene incluso mejor pinta He conseguido más dinero Y no Y me he recuperado La vida que he perdido En fin ¡Quita, coño! ¡Vale! ¡Por fin! Tres transportador Una obra de tecnología futurista Pero aún no se ha perfeccionado ¡Pues! Por eso no me gusta nada Ese cacharro Porque Es muy difícil de usar Tan solo Tan solo conozco a uno Que llega a utilizarlo En condiciones Con un amigo mío Y no entiendo Ni cómo lo hace ¡Ay no! ¡Para aquí! Vale Vamos por allá ¡Corre! ¡Vamos! ¡Cíclope! ¡Pau! ¡Pau! ¡Ok! ahí la mano va a visitar a vivo pues no 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 borras pero que acoja la piedra no está de broma vamos a intentar una cosilla a ver si me sale pero baja contra no he corrido de más mierda va pasando que mal tío quimado pero por qué por qué por qué por qué por qué me desisto venga ya si le he dado no no le he dado murciélago murciélago vale nada de nada la pistola de hielo mira para para el congelador eso un rayo de estos te congela como un tépano de hielo pero quieto ahí a la mierda y a tomar por culo ya está terrorismo venga ya dónde está la salida no la veo no veo por ningún lado ninguna salida casi mato al bicho pero que no me interesan los bichos ahora ahora tengo que utilizar la luz de esto tiene gracia en plan te mato y encima ilumino mira como molo ya realmente me da igual el dinero como soy terrorista no puedo comprar nada como muchos puntos que tampoco me interesa mucho piel de gallina venga hambre estás de guasa colega ahora ya se averigüed dios de verdad eh dios de verdad que no joder ah mira vas a hacerme útil rubiales mira que bien una capita a ver que hay en la tienda uuuh objetos interesantes espérate vamos a pensar esto un poquito vamos a dejar esto aquí dejo esto o sea cojo eso hasta luego vamos cargate a la tienda ja no me facilies que se cargan los objetos no me digas no me digas no me digas que la he cagado hola soy un copeta eh what cuño mira como sangra ja ja pero se han cargado los objetos es que es mi es que me cago en la leche no me digas que mala suerte ay ah ah hostia menos que he bajado ja ja dios adeos venga toma por bulu venga ya venga ya venga ya venga ya mire 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 sube a ti what ay hostia esto puede ser eh espérate espérate ahí vale vaca no ay mire cabrón no bien hostia corre madafaka corre por tu puta vida ah vale por eso siguen las terroristas vámonos uuuh terrorista el ciclo de terrorista la va a liar tu me canza uy no no había un truco para ha pegado un supersalto no nada no me sale da igual había un truco para osea una especie como de uy un truco de estos de este juego que hay muchos que si coges una escopeta y disparas a la vez que saltas ehh uy pegas un salto enorme es como que utiliza la propulsión de la escopeta para ehh ostia que la usa para subir vamos esto me cago en dios mierda adios jaja la rara de fuego ostia que bueno jaja jodete panoli hostia vamonos jejeie jaja jajaja de twentues que bueno Pinchas o algo Que no, que no Más pinchas, de verdad Y ya los tengo No me jodas Eh ¿Para qué abro la vasija? Si no, me interesa el dinero ya Ay, la manía de coger el dinero Coño Hostia Pínchate, cabrón Eh Métete a la izquierda Eh Se ha pegado Venga, venga No, la ha cogido otra vez Venga, abre Hijo de puta, tío Pero deja de pringo Uy, que verdad Deja de correr y saltar, hijo de puta Me cago en la leche Me cago en tu puta desgracia Venga ya No ¿Qué he hecho ahí? ¿Por qué? Ah, no Que no, que no Que no Me he acercado demasiado a una trampa De aquí Mis cojones Ahora te metes No me cago en tu padre Y no te pinchas Madre mía, viejo Tienes una potra que no te la crees ni tú Pedazo de cabrón Bueno, no ha pasado nada He desbloqueado un par de cosillas más En fin Llevo 22 minutos Ah, perfecto Así que nada No he podido ver que el puñetero atajo del hielo No No, no he podido Punto Pues nada Ojalá os haya gustado el vídeo Ese vídeo algo Y nos vemos en el próximo Chao 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 Gracias por ver el video.